Música Solidarizarnos con una campaña que Gami Mizo, juntamente con la ONG, Músicos sin Fronteras, pues han propuesto recoger instrumentos para Siria, para lo que son los campamentos refugiados. Entonces, lo que hemos hecho por mediación del Ayuntamiento y los colectivos, los centros escolares, juntamente con tiendas de venta de instrumentos y demás, el recoger, recoger lo que es hacer una campaña, recoger instrumentos para llevarlos allí y en el cual vamos a decir, luego terminará el colofón con el 22 de mayo del concierto en el Centro Cultural Los Llanos de Gami Mizo, juntamente con otros músicos, en el cual será espectacular ver ese concierto, la verdad. Nuestro hombre en La Habana, nuestro hombre en Asia es Gami Mizo. Gami Mizo llevaba años intentando conseguir instrumentos para un sueño que tenía él, el desterrar los sonidos de la guerra a través de la música. Entonces, comenzamos, hicimos el banco de instrumentos, el primero banco de instrumentos internacional del mundo y lo cual funciona y funcionó y mandamos una tonelada de instrumentos a los niños de Siria. Los niños de Siria que teníamos en un principio los bombarderos en tres escuelas y tuvimos que cambiar de domicilio, de escuela, de lugar. Entonces, ahora estamos con la segunda tonelada que va muy bien y estamos para mandar a las mujeres ya seriles que fueron secuestradas, violadas, torturadas por el ISIS y las cuales les hemos levantado otro centro con Gami y está ya funcionando, están ya haciendo terapia con la munición que le llamamos nosotros que es la mejor, que es la solidaridad. La única munición que puede salvarles de los horrores de la guerra, de la psicosis, de las escuelas.